¿Cómo que yo no conozco a Celi cuando mi espinja agrícola al bosque fue una de las acusadas por violar a una marroquina? Y no conozco los pesos. Lo más normal que viniera la empresa que dijera, mira, está esto y esto por si tenéis este problema. Yo no sé nada. Pero es que nuestro ámbito de actuación solo es para las mujeres temporeras de origen marroquina. Pero es en el mismo caso. Pero era compañera. Pero era compañera mía. A ver, como tú comprenderás, yo no puedo darte respuesta al por qué tú conoces o no conoces algo. Yo no he entendido una inspección de trabajo. Nada. Y la única inspección de trabajo que ha habido ha sido porque yo la he mandado. Sí. Yo denunciando. No porque... Y por eso estoy en la calle. No porque nadie haya mandado una inspección de trabajo. Y encima mi contestación tengo de la inspectora. Esperando una contestación y en la calle.